Música 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 Cuando una iglesia ayuna, cuando una iglesia ora, cuando una iglesia busca el rostro de Dios, Dios habla, Dios dirige, algunas veces queremos dirección, algunas veces lo que logramos es confusión, yo creo en el Espíritu Santo de Dios, yo creo en la tercera persona de la Trinidad, yo creo en el llamado de Dios, yo creo en lo que Dios hace, lo que Dios dispone, lo que Dios pone, lo que Dios quita, y yo creo que en este tiempo y en estos momentos que vivimos, todavía Dios puede hablar, todavía Dios habla, todavía Dios tiene la voz del Espíritu Santo, todavía Dios no ha cambiado, si queremos que el Espíritu Santo nos hable, hay que comenzar a ayunar, hay que buscar el rostro de Dios, hay que comenzar a orar, algunas veces queremos ver cambios, queremos que se haga esto, se haga lo otro, hay que ayunar, hay que orar, bendito sea el Señor, para que el Espíritu Santo hable, bendito sea el Señor, algunas veces hacemos decisiones por complacencia a la voz del Señor, pero que bueno hacer la decisión cuando el Espíritu Santo habla, para que Pablo y Bernabé pudieran salir al ministerio misionero, el Espíritu Santo habló, pero para que el Espíritu Santo hablara, había una iglesia que estaba metida con Dios, había una iglesia que estaba en ayuno, había una iglesia, ahí no valían etiquetas, el maestro, el maestro, el profeta, a la voz del Señor, tenía que mostrar su cualidad, su calidad, siendo el primero en estar en el ayuno, estar en la oración, y entonces Dios obra, entonces Dios actúa, en las falsas religiones también practican el ayuno, también los satanistas ayunan, si usted no lo sabía, también los brujos ayunan, si usted no lo sabía, vive Jesús, alabado sea el Señor, y si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer?, pero muchos han dejado de practicar el ayuno, porque perdieron el deseo, perdieron la pasión, de buscar a Dios, dirán pastor yo ya lo siento a Dios, así que no es cuestión de que no lo sientas, es cuestión de que sepas que hay que sacrificar algo, es que es cuestión de que sepas que algunas veces hay que dejar el arroz, algunas veces hay que dejar el café más caliente, algunas veces hay que dejar el chocolate, alabado sea el Señor, para buscar el rostro de Dios, cuanto más vacío me siento, cuanto más tengo que buscar de Dios, cuanto más no siento la presencia de Dios, es un mensaje para yo buscar más el rostro de Dios, es que yo no lo siento pastor, alabado sea el Señor, hay que hacerlo, aunque tú no lo sientas, bendito sea el Señor, hay necesidad de buscar a Dios, cuando usted busca dirección, alabado sea el Señor, es tiempo de ayunar y es tiempo de orar, bendito sea el Señor, otra de las cosas, bendito sea el Señor, que cuando tengo que hacerlo, cuando el problema es grande, bendito sea el Señor, cuantos saben, bendito sea el Señor, que el creyente pasa por problemas que son grandes algunas veces, que problemas que están fuera del alcance de nuestras facultades, amén, el cristiano muchas veces pasa por conflictos que son muy grandes, bendito sea el Señor, Daniel capítulo 10, versos 1 y 2, en el año tercero de Silo, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, bendito sea el Señor, cuando a Daniel se le reveló palabra, bendito sea el Señor, Daniel sabía que estaba atravesando un conflicto que era bien grande, porque cuando hay conflictos que son grandes y que no hay solución humana, es tiempo de buscar el rostro de Dios, es tiempo de buscar el poder sobrenatural de Dios, yo no sé si alguien puede decir amén, en esta tarde, pero el conflicto era grande, y aquel joven dijo, a la voz del Señor, aquel joven dijo, bendito sea el Señor, en el verso 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, no comí manjal delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un huento, hasta que se cumplieron las tres semanas, ¿por qué?, porque el conflicto era grande, y si algo tenía Daniel, es que sabía buscar el rostro de Dios, cuando el problema es grande, cuando el conflicto es grande, es tiempo de buscar la presencia de Dios, dice que él estuvo afligido por tres semanas, o sea, veintiún días, a la voz del Señor, buscando dirección, buscando a la voz del Señor, la sabiduría de Dios, buscando a la voz del Señor, que Dios abra la puerta de allá arriba, porque hay momentos en nuestra vida, alguien puede decir amén, que no encontramos que hacer, que no encontramos donde tocar, que no encontramos a quien hablar, que no encontramos, bendito sea el Señor, una solución a nuestro conflicto, hay momentos, que lo único que tenemos, se llama Jehová de los ejércitos, y hay momentos, que si hay alguien, que te puede dar la salida, que te puede dar la dirección, cuando el conflicto es grande, cuando el conflicto es grande, se llama Jehová de los ejércitos, alguien puede decir amén, y gloria a Dios conmigo, tu conflicto es grande, tu problema es grande, le sirves a un Dios grande, le sirves a un Dios poderoso, le sirves a un Dios, que valió temprano, que va a dar la dirección, que va a dar la respuesta, alguien conmigo, dígame amén, pastor, alguien conmigo, dígame amén, pastor. Daniel, no temas, porque desde el primer día, que dispusiste tu corazón, a entender, y a humillarte en la presencia de tu Dios, Dios, fueron oídas tu palabra, y a causa de tus palabras, yo he venido, a ser príncipe del rey, no de Persia, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia, alabados el Señor, hay oposición, mientras tú buscas el rostro de Dios, aunque no veas la respuesta, créeme, alabados el Señor, cuando tú te dispones, a humillarte delante de Dios, cuando tú te dispones, alabados el Señor, a arrodillar tu corazón delante de Dios, Dios desata ángeles allá en los cielos, alabados el Señor, que aunque los demonios se opongan, que aunque los principados se opongan, un corazón cumplido y humillado, Dios no lo va a dejar pelear en solo, Dios no lo va a dejar batallar en solo, alabados sea Dios, yo no sé si aquí hay alguien que puede alabar a Dios, o si aquí hay alguien que está resistiendo la palabra de Dios, alabados sea Dios, bendito sea Dios, el diablo resistía el mensaje de Dios, el diablo resistía las palabras que venían para la diente de los cielos, pero Dios envió ángeles y envió a uno de los principales, Miquel, alabados el Señor, para pelear en favor del hombre de Dios, del joven de Dios llamado Daniel, y dale la respuesta, porque debe de ser así, porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, es la palabra, la voz del Señor, de un Dios poderoso, y usted y yo somos sus instrumentos, alma mía, alaba la gloria de Jehová, cuando nosotros ayunamos, y cuando nosotros, alabados el Señor, oramos, nos volvemos sensible, algunas veces hay gente que no siente nada de Dios, hay gente, alabados el Señor, que pueden ver la iglesia envuelta, metida en la presencia de Dios, bendito sea el Señor, y no sienten nada de Dios, usted sabe por qué no sienten nada, simplemente porque muchos de ellos ni ayudan, ni oran, cogen la Biblia el domingo, y la cogen el otro domingo, alma mía, alaba la gloria de Jehová, y no se oferta conmigo en esta tarde, alabados el Señor, pero para poder ser sensible, alabados el Señor, tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que despojarnos de muchas cosas, vaciarnos de nosotros mismos, para llamarnos de Dios, quiere ser sensible, alabados el Dios, ayuna y hora, quiere sentir la presencia de Dios, ayuna y hora, alabados el Señor, hay un Dios que puede cambiar, porque Dios no rechaza aquel corazón, constricto y humillado, Dios no lo desprecia, alma mía, alaba la gloria de Jehová, y Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, alabados el Señor, el ayuno y oración provocan rompimiento, y algunas veces en la iglesia, tiene que haber ayuno y oración, para que haya rompimiento, rompimiento de qué, alma mía, alaba la gloria de Jehová, si la iglesia muchas veces necesita rompimiento, alabados el Señor, rompimiento de qué, hay gente que está alejada de Dios, hay gente que está fría, hay gente que como no están ocupadas, lo único que saben es criticar y hablar, necesitamos un rompimiento, hay gente que está pidiendo avivamiento, alabados el Señor, pero no todo lo que se dice avivamiento, es avivamiento, porque usted puede estar avivado hoy, tiene que estar avivado mañana, alabados el Señor, tiene que estar avivado pasado, no puede estar avivado hoy y el domingo, alabados el Señor, como que le quitaron la batería, alma mía, alaba la gloria de Jehová, la iglesia necesita rompimiento, pero para que haya rompimiento, tiene que haber presencia de Dios, pero para que haya presencia de Dios, tiene que haber un Moisés, tiene que haber un Daniel, tiene que haber un Samuel, tiene que haber una Ana, tiene que haber alguien, alguien, alguien que toque la fuerza, tiene que haber alguien que esté dispuesto, no llevemos a fuerza la situación, yo ya no aguanto la situación, aquí tiene que manifestarse con este Dios, aquí tiene que haber algo, alguien tiene que cambiar aquí. ¿Quieres hacer algo en la iglesia? Ayuna y llora. Amén. Ayuna y llora, busca el rostro de Dios. Adiós. ¡Gracias!